El nuevo plan de remodelación del Parque Forestal ha generado gran polémica entre vecinos y visitantes a uno de los pocos pulmones verdes que siguen existiendo en la Gran Capital. Esto ha motivado que la comunidad se organice para protestar por la pavimentación de algunos sectores del emblemático parque. Pero, ¿te has preguntado cómo afectan estos cambios a los residentes de la Gran Capital o cuántos pulmones verdes quedan en Santiago? Conoce todos los detalles en el completo reporte preparado para Expres Central por nuestro periodista Edgardo Urrutia. Controversia ha generado el nuevo plan de remodelación del Parque Forestal, lo cual tiene intranquilos a los vecinos del tradicional espacio público del centro de Santiago. Es por esto que los habitantes del sector, junto a la comunidad de la Gran Capital, se encuentran realizando diversas protestas unificando fuerzas a través de la agrupación No al Cemento en el Parque Forestal, de manera de masificar su posición a la iniciativa de la Municipalidad de Santiago que pretende modificar esta área verde de la capital. Aquí hay dos temas. El primero es que resulta inaceptable que nos enteremos a través de un medio de comunicación que el municipio quiere pavimentar parte del Parque Forestal. El Parque Forestal es un pulmón verde de la Comuna de Santiago. Aquí hay miles de residentes. Este fue un parque que fue entregado cuando Chile cumplió 100 años. Y no es posible que cuando cumplamos 200 años venga un alcalde a destruirlo. Y en segundo lugar es un tema de fondo. Basta con la aplicación de políticas que consideran los ciudadanos objetos de política pública. Los ciudadanos son sujetos de derechos. Aquí hay obras de intervención que nosotros conocimos a través del Consejo Económico Social recién en noviembre y nos encontramos con la sorpresa de que tanto el Parque Forestal, como Plaza de Armas, como el Parque Portales en el barrio Yungay van a ser sujetas a una serie de inversiones que son absolutamente injustificadas. Tenemos prioridades en la Comuna de Santiago. Lo ideal para los miembros de la agrupación es que se haga un plebiscito para que sean los vecinos quienes aprueben dichos cambios, lo cual no es bien visto desde el municipio. Por eso hacemos un llamado al alcalde, insisto, a entender la preocupación de las vecinas y vecinos y hacer la consulta ciudadana para que las vecinas y vecinos decían. Si decían estarle para adelante con el proyecto, bueno, será la decisión ciudadana. Creo que nos merecemos, todos los usuarios del parque, que nos cuenten, nos informen y que se haga un plebiscito, que se haga un voto ciudadano y que nosotros decidamos si nos parece que está bien. Es que eso es una politización de algo que no hay que politizar. Porque el plebiscito tiene que ver con lo que yo digo voy a hacer o no voy a hacer algo. Aquí toda la gente quiere que el parque se mejore, que se ilumine, que se arborice, que haya almarias verdes, que el mobiliario se mejore, que se cambie, que se mejoren los senderos, que se cambie la solerilla. Es decir, que el 90% de la inversión se haga. El proyecto contempla el cambio de bordillos y el sistema de riego, la construcción de ciclovías y la instalación de nuevas luminarias. Lo que es bien recibido por los visitantes, pero están en contra de la pavimentación de mil metros cuadrados, en el entorno a la Fuente de la Hermana, el contorno a Merced y la explanada desde el Museo de Bellas Artes, nivelando la loza de José Miguel de la Barra, como explica el alcalde de la comuna. Se aprobó luego por el Consejo de Monumentos Nacionales, se aprobó por el GORE, se aprobó por el Consejo Municipal, se le mostró a los vecinos y se retrasó un año su ejecución en virtud del terremoto. De esta forma, se siguen restando metros de áreas verdes en la gran capital, que ya cuenta con solo pocos lugares para el desarrollo de la actividad física, recreación y esparcimiento de la familia. Efectivamente, Santiago tiene un déficit general de áreas verdes, el cual tiene una distribución poco homogénea. La mayor concentración de áreas verdes se concentra, valga la redundancia, en las comunas del Tarrenta, y básicamente esas áreas verdes son proporcionadas por los privados. Aunque algunos lo consideren como un mito, la Organización Mundial de la Salud recomienda 9 metros cuadrados por habitante y un diseño que incorpore una red de espacios verdes accesibles a 15 minutos a pie desde las viviendas, lo cual en la región metropolitana no se cumple, dejando un déficit en el cual ya hay que buscar una solución. Generar mecanismos de incentivo para que los nuevos desarrollos inmobiliarios incorporen áreas verdes mayores a las que hoy día proponen las ordenadas. ¿Qué es lo que te permite eso? Es que el desarrollo particular de cada uno de estos proyectos inmobiliarios te permite ir generando áreas verdes quizás más pequeñas, pero más homogéneas. La gran capital sigue creciendo, lo importante por ahora es que siga creciendo también en virtud de la calidad de vida de sus residentes.